¡Tengo bien! ¡Voy por ti! No quiero perder el tiempo contigo. ¡Muévete! ¡Igual y te calmas un poco cuando te hagas! ¡Muévete! ¡Ten cuidado! ¡Me tendrás encima en un sanciamento! ¡Ahí está! ¡Mídenlo a un lado! ¡Voy a rebanar! ¡Voy a rebanar! ¿En dónde salimos? ¡Ven acá! ¡Voy a rebanar! 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 ¡No tienes escapatoria! ¡Voy a agujerirle la cabeza! ¡No le de la oportunidad! ¡Voy a desahograr! ¡Voy a desahograr! ¡Voy a desahograr! ¡No vuelves acá! ¡Voy a desahograr! ¡Voy a desahograr! ¡Voy a desahograr! ¡S Nash, me quedo con la vida de mi títulos! ¡Ahh! ¡Suscríbete! 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 ¡Quiero sus entrañas en el suelo! ¡Te vas a arrepentir! ¡Sepárense! ¡Sepárense! ¡Tiene que ver a tu suerte! ¡Lo disfrutaré! ¡Aplástenlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedes conmigo! ¡No tenemos visita! ¡Allá vamos, de nuevo! ¡Sí! ¡Aguenme contra el cuello! ¡Aguenme contra la izquierda! ¡Aguenme contra la izquierda! ¡Vete al lado! ¡No irás a ninguna parte! ¡Voy a matar! ¡Seguro ya se va! ¡No, no puedo con todos a la vez! ¡Ahora ya no eres tan valiente! ¡Mirad! ¡Todos al mismo tiempo! ¡Ahora ya no eres tan valiente! ¡Ahora ya no eres tan valiente! ¡Todos al mismo tiempo! ¡Ah! ¡Ahora ya no eres tan valiente! ¡Ahora ya no eres tan valiente! ¡Ahora ya no eres tan valiente! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Bien! ¡Retácalo! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!